Lente Regional, noticias y opinión. Con un grupo de concejales, en los cuales ellos querían conocer de primera mano qué inversiones puede hacer la gobernación en el municipio de Florencia. Les manifesté el estado en que están los proyectos, estamos a la espera de que nos entreguen varios. Incluso el alcalde de Florencia entregó un proyecto de doble calzada en el cual están con unas observaciones. Pero también tocamos el tema sobre el alcalde ha venido con un proyecto que es el de las plazas de mercado, la central de acopio. Les manifesté que estaba interesado en conocer ese proyecto. Hay unos recursos importantes que fueran ellos los líderes con el alcalde de ese tema en los cuales priorizaran qué es lo que requiere la ciudad de Florencia. Es decir, las necesidades son muchísimas y yo las conozco, el tema de movilidad. Pero yo creo que les manifesté que hicieran una reunión con él, liderarán cuáles son los proyectos que vamos a banderar y entre todos podamos hacer una gran campaña por mejorar Florencia. Sobre todo en un tema de movilidad, pero también en un tema de organización en lo que tiene que ver en espacio público. ¿Usted en mente qué obras tiene proyectadas ejecutar? Nosotros en mente tenemos que llevar a cabo la construcción de Puente López, ese corredor vial para unirlo con lo que tiene que ver con San Juan del Barro, cárcel Las Heliconias, terminado para que Florencia crezca hacia ese lado. Y los concejales con el plan de ordenamiento territorial permitan que Florencia se desarrolle también hacia ese sector porque definitivamente estamos colapsados. Para la zona norte ya no hay por dónde más crecer y sobre todo aquí para Morelia puede crecer, pero también necesitamos que se desarrolle ese lado para desembotellar la movilidad de lo que es la vía o la proyección de doble calzada a Morelia. También hacer una descongestión en el Rompuy de los Colonos, un puente elevado que garantice la libre circulación de la carrera 11 para desembotellar ese sector. Y queremos revisar las centrales de acopio que ha propuesto la alcaldía, a ver cuáles de todas estas obras podemos hacer. Sobre todo que podamos, uno, financiar y dos, terminar y entregarle a la gente, no solo dejar contratados, sino que se puedan inaugurar y entregar a los florencianos y caqueteños. Doctor Álvaro Pacheco Álvarez, gracias por atendernos en Lente Regional. Importantes obras que proyecta ejecutar el doctor Pacheco Álvarez en el municipio de Florencia. Víctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Víctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.